Hola amigos de Uruguay, tengo una muy buena noticia para ustedes. Por primera vez en más de 10 años, la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay participará en el Expo Prado. Quiero invitarlos a todos a visitar nuestro pabellón para descubrir, imaginar y conectarse con los Estados Unidos. Frente al reino, los esperamos junto a sus familias y amigos y les prometo que será divertido.